El día de hoy una iglesia amaneció totalmente vandalizada. Así es, Arturo Feligreses pasaron el día recogiendo vidrios y escombros de ese lugar. Nuestra compañera Valeria González nos tiene los detalles. Adelante. Aquí estamos afuera de la iglesia Inmaculada Concepción en la ciudad de Río Grande, donde todavía se ve que hay miembros limpiando después de lo que se encontraron esta mañana. La gente ha pasado por la iglesia todo el día. Feligreses se detienen por la iglesia católica Inmaculada Concepción, que hoy amaneció vandalizada. Alguien golpeó el cristal de las puertas principales. Al inicio se creía que alguien le disparó, pero según el padre Tom Sepúlveda, parece que usaron un martillo o un picayelo. Lograron quebrar todas las puertas que se usan para ingresar a la iglesia. Voluntarios han estado limpiando el lugar, pariendo los cristales y aspirando. Se encuentran muchos vidrios en los contenedores de basura. El padre Sepúlveda nos comenta que las reparaciones más costosas serán los cristales que tenían grabados. Los voluntarios tuvieron que quebrar el resto del cristal para limpiarlo. La persona o personas que hicieron esto también rompieron páginas de los libros descantos. Muchos de los feligreses han estado hablando de esto porque todo apunta a que arrancaron la misma página de todos los libros y los dejaron en las bancas. Algunas páginas también quedaron sobre el altar. Así que parece que quienes hicieron esto pretendían dejar un mensaje que sigue sin ser claro. Las ventanas de cristal pintadas tienen concreto y vidrio grueso y no parecen que recibieron ningún daño. Feligreses se muestran inquietos sobre lo ocurrido. Me sorprendió bastante porque no esperaba que fuera mucho daño. O sea, yo pensaba que iba a ser mínimo, pero al ver todos los daños que se hicieron fue demasiado. O sea, me estuve muy sorprendido. Mi padre Sepúlveda agrega que no parece que falte nada, así que no cree que se trate de un robo, sino solo vandalismo. Siguen muchas preguntas sin respuesta. Aunque todo esto acaba de pasar el día de hoy, la iglesia ya se está preparando para el fin de semana. El padre Sepúlveda nos dijo que están tratando de ver cómo van a asegurar las puertas para que puedan tener iglesia este domingo. También le están pidiendo a la comunidad que si vio algo, que luego reporte a la policía y están aceptando cualquier donación que quieran hacer para esas reparaciones. En la ciudad de Río Grande, Valeria González, Somos Noticias.